Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento wildfire. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones y feliz año. ¿Ves esto? Esto significa que ya por fin después de casi una semana han arreglado la app. De hecho han arreglado la arma Revisión 0, que es lo que causó todos los problemas. Podéis volver a utilizar las webs de tercero, Destiny Team Manager, Destiny Companion, vuelve a estar todo bien. Podéis cambiar vuestro equipamiento, buscar escuadras y etcétera. Aquí tenéis la confirmación de Bungie de que han arreglado el error con Revisión 0. Resumiendo, así que no sólo se han arreglado esas cosas, sino que ya todo vuelve a estar bien. Ya no hay tantos errores, al menos seguro que algunos siga habiendo, pero ahí está arreglado. Y lo más importante en cuanto a Bungie Rewards, éstas iban a terminar, iban a expirar hoy mismo. Hoy 31 de diciembre habían muchas de esas recompensas gratis que iban a cancelarse. Lleva casi una semana esto sin funcionar, así que lo que han hecho ha sido extender la fecha en la que podéis obtenerlas. Súper importante que compartáis esto con los panos. Hay un montón de recompensas gratis. Por cierto, éstas también son gratis, en caso de que no lo supieras. Hay un montón de cosas gratis que puedes llevarte. Pero vamos a centrarnos en las que expiraban hoy. Ésta, por cierto, termina el 3 de enero. Así que hacéos con éste también antes del 3 de enero. Simplemente tenéis que completar un triunfo de la aurora para obtener este emblema. Lo mismo para el resto. En este caso, de hecho, hay que comprar un gesto. Éste no tiene mucho sentido. No es que entienda mucho el emblema este, pero bueno. Luego tenemos éstos de aquí, de la Epic Store. Simplemente con hacerte una cuenta. Link a raconbungie.net tenéis éstos. Y bueno, hay un montón de éstos emblemas que podéis obtener gratis. Por ejemplo, éstos simplemente por completar la incursión caída del rey, que es gratis. Si lo habéis hecho, podéis venir aquí a obtenerlo gratis. Y éste, como veis, era cancelado hoy, el 39 de diciembre. Y de hecho, en nada, en apenas unas horas, como veis, a las 6 de la tarde. Y como veis, hay otra serie. Hay un montón, de hecho, de emblemas y recompensas que cancelaban el 31 de diciembre. Podéis echarle un vistazo a vosotros mismos. Como veis, todas éstas, a partir de ahí, son del 39 de diciembre. Y como os digo, muchas son gratis. Por ejemplo, simplemente completar la aventura introductoria de New Light, entre otros. No me voy a liar con el cómo se obtienen todos. Lo que sí, que todas estas fechas han sido extendidas. Ahora, aún no aparece aquí exactamente, ¿vale? Podréis ir directamente, os dejaré el link a esta web abajo en la descripción, para que podáis ir a canjearlo. Eso sí, podéis hacerlo, ¿vale? Sí, por algún casual no os deja hacerlo. Debe ser porque habrá pasado de esta hora, déjame checarlo, habrá pasado de esta hora a las 6 de la tarde y tendrán que hacer el arreglo, ¿vale? Extender la fecha. Pero no se han confirmado que van a extender la fecha. Aquí nos lo dicen, ¿vale? Van a extender la trata. Y DMG, el manager de la comunidad de Bungie, nos dijo que seguramente sea una semana extra, ¿vale? El equipo confirmará las fechas cuando esté arreglado. Bueno, ya está arreglado y falta que confirmen las fechas. Aquí en Bungie Help todavía no nos han dicho la fecha exacta, pero pues eso, se espera que sea una semana. Y aunque sea solo un día, ya os estoy avisando yo que podéis ir ahora mismo y canjear todo esto, gratis, bueno, casi todo, ¿no? Antes de que desaparezca, ¿vale? Avesar a los panas también. Y sí, o sea, siempre importante porque como veis hay un montón. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Y me parece que hay alguno más por ahí. Hay al menos 9 recompensas que expiraban hoy, ¿vale? Y que tendréis un poquito más de tiempo para obtener. Tampoco tanto. Así que no se os pase y compartidlo con los panas. Dicho eso, espero que os haya servido de ayuda. Bendiciones, buen día, mejor año, ¿vale? Feliz año. Decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis e iros a checar otros vídeos. Claro que sí. Nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.